Música Medio año y la municipalidad no ha hecho nada por buscar cuidar eso No, no, la municipalidad no viene ni se da cuenta de lo que están, como están totalmente Música Con más de 600 parques en su jurisdicción, San Martín de Porres debería brindar espacios Recreativos y seguros para sus vecinos, sobre todo para los más pequeños Sin embargo, con un solo recorrido, la cámara de la calle Habla confirmó que la realidad es otra Como un pequeño, no un niño, puede querer terminar la secuencia de juego Va a pasar por esta columna y al momento de usar la resbaladera, pues puede accidentarse Estamos viendo que hay un hueco tremendo, esto pues es la condición lamentable de estos juegos recreativos Y de acá hacemos el llamado a la municipalidad de San Martín de Porres, a las autoridades Para que puedan darles mejor calidad de vida, pues a los vecinos, en este caso a los niños también Pediría un poco más de cuidado, ya que nuestros niños siempre quieren en las tardes distraerse un rato Y a veces no tenemos buenas opciones cerca de nuestras casas, entonces estas opciones que están cerca de nuestras casas Están deterioradas Estamos viendo que hay algunos juegos para niños que están pues abandonados Están totalmente abandonados, están todos cochinos Los mismos ambientes no los cuidan, no cuidan Por ejemplo, ahí está todo malogrado Esos columbios que son para los niños deben estar arregladitos, deben estar bien Pero lamentablemente el ambiente no los cuida No los cuida Esa es la situación de los parques, los girasoles y los mariachis en la urbanización e ingeniería Como si fuera la escena de un crimen, el primero tiene más de la mitad de su infraestructura deteriorada Y los vecinos ya están cansados Está más o menos, pero vaya a otro lado de Santana, estoy todo abandonado De este lado abajo, también Están abandonados De este está más o menos, pero otro sitio está peor Que ahora es el trabajo, pues Claro, pues Claro, está abandonado Eso está ya tiempo ya, eso está como por lo menos medio año Que cada día ya han ido malogrando Cada día, cada día Los mismos ambientes están así Lo mismo, los columbios empezaron a sacar uno Ahora otro, no sé, la verdad Estamos viendo pues como estas máquinas para hacer ejercicio Se encuentran abandonadas, incluso oxidadas Exponiendo pues a los vecinos Cualquier persona que quiere venir a practicar deporte Pues de verdad estaría expuesta a cualquier otra situación Este es lo que pasa pues aquí en el parque Los Girasoles En San Martín de Porres ¿Cómo es posible que los niños, los vecinos más pequeños del distrito No tengan la seguridad de jugar en los parques de la jurisdicción Sin exponerse a los accidentes? Peor aún, que deban caminar varias cuadras en busca de lugares públicos decentes Para distraerse como lo manda su edad Buscando, hemos venido por el Cenati Es terrible el Cenati Hemos venido del parque de trabajo También es terrible Y ahora venimos al parque de mariachis También vemos que la realidad es la misma Nos comentan pues acá muchos vecinos de San Martín de Porres Que es preocupante la situación de los parques Que se viven en esta parte del distrito Así es, la verdad que es una realidad Que lo tenemos todo el tiempo Los parques de la zona de San Martín Al menos de esta zona están muy olvidados Y los pocos que hay, no se mantienen Vemos incluso que hay juegos como la resbaladora Que están rotos, ¿no? O sea, un niño no puede terminar esa secuencia Porque va a terminar en el piso Sí, y más que todo acá también viene este juego de cabello Sube y Baja También le faltan este, le faltan Mira cómo están Salgan dos, están horribles Alcalde Julio Chávez Tome nota de los pedidos justificados de sus vecinos Fíjese lo que les esté heredando durante su gestión Si eso no lo conmueve Piense en la integridad de los niños de su distrito O usted se hará responsable si le sucede algo en los próximos días ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!